Y decía, no me puedo levantar de la cama, estoy cansada. Y eso también tiene... Claro, el desgaste, la energía que gasta la persona que está todo el tiempo allá. La pelea, la ira, claro. Y además, cuando dejas avanzar estas situaciones dentro de un reality, ¿qué es lo próximo? Claro. ¿Agarrar algo y amenazar o pegar directamente o un sillazo en la cabeza? Bueno, ella, después de todo este cruce, que obviamente fue incomodísimo de ver, la verdad, dudo que alguien pueda decir como, ah, estuvo bueno, tiene razón, fue feo de ver. Ella sale y no se la vio más, claramente se fue al confesionario y habrá... La habrán ametrallado. Habrá tenido algún tipo de charla. Pero ¿hasta dónde escala el mundo de la gente que le gusta verla? Para los compañeros, yo digo, para los compañeros que están adentro, no saben que habló Furia en el confesionario, no saben qué pasa afuera. ¿Qué ven? ¿Cuántos quedan adentro? Ahora 10. Los 10 que están adentro con ella, ¿qué ven? Que la protegen, que la cuidan, que la corren, que la salvan. Lo dicen todo el tiempo. Lo dijeron varias veces. A veces, Virginia se lo dijo la otra vez en la Jeta también. Bauti también lo dijo. Bueno, se ve que les divierte lo que están viendo. Es injusto con los otros participantes, porque ven que están protegiendo un personaje. Obviamente, si ven eso, dicen, está agarpando. Esto daña mucho. Va para adelante, no me meto, me corro, me la banco. Igual no sería interesante ver cómo es la casa sin furia. Empezaría a ver otras cosas. Seguramente sigue igual el programa. Por ahí no es tan malo como ellos creen. Por eso. Yo creo que ahí se reinventa y empieza otro gran hermano hacia la final. Se fue alfa, que pensaron que se iba a caer todo y nada que ver. Ha pasado a otros gran hermano que se han ido los protagonistas y el show puede continuar. Obviamente, furia es la que más genera y es la protagonista, pero yo creo lo mismo. Yo creo que la casa siempre se reinventa. Va a aparecer otro. Yo creo que el programa está estirando lo máximo posible que puede a furia dentro de la casa y en algún momento, bueno, la van a tener que soltar. ¿Qué pasó antes de la gala? ¿Antes de que lo echen a manzana? Sí, sí, sí. Bueno, también es la primera vez que se va un participante que ella no decide que se vaya. Porque ella siempre decreta quién se tiene que ir. Es la primera vez que ella no le sale la jugada. Sí, esta semana su fandom apuntaba a Martín. Y no se le mueva. No se dio. Tiene fuerte. Ah, y Uffal no pudo decir por qué fandom de furia así lo quiso. Déjale en paz a Laura Uffal, por favor. Empecemos en guerra con Laurita. Pero yo no me estoy metiendo con ella. Estoy diciendo que no lo pudo decir. Está con un día negro, Laura, déjale en paz. ¿En serio? Sí, sí, por todo esto. Es un drama, por eso sería furiosa. Ah, sí, en intrusos la defendía. No veo ese programa, por suerte. Bueno, ayer las redes fueron contra Santiago del Moro y es obvio porque es el que pone la cara. Es el conductor, es el que queda expuesto en muchas situaciones porque Santiago tampoco ves que pueda hacer lo que quiere con el programa. Hay una cucaracha, hay una producción, se pactan cosas, se pactan cosas como en cualquier programa. También podés decir que no, también podés decir yo esto no lo digo. Es muy delgada esa línea. Y si alguien te putea en vivo, ¿qué haces? Claro, exacto. Hasta que llegaste a escuchar lo de la cucaracha, ya te putearon cinco veces. La de Fantino, muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Sí, no la habrá pasado bien, no la habrá pasado bien. No, no creo que le guste conociéndolo. Igual, debe estar saltando en una pata con los números también, digamos todo, porque con 24 puntos de rating, te olvidás de las puteadas en Twitter. Sí, sí. Pero los ojitos no sabían, si ellos lo colorados que están los ojos. Es que no sabés lo que te va a salir. Tendría que llorar un día. No, no es tan difícil. Así no lo putea más porque la gente... No se levanta y se vaya. Está muy cansado. Y también es muy difícil, ¿no? Debe ser gratis para tanto. Sí, sí. Debe ser fuerte para ellos. Que vuelva a riar. Sí. Déjenlo a riar donde está, que viene, está guardado en la covacha. Yo anoche, anoche yo estaba en la gala. Ah, vos fuiste ahí. Contame de la tribuna, que vi que... No, no, la tribuna. Yo el año pasado iba, este año es literalmente... Estás como yo no fui a la cancha, así que no sé. Estás como yendo a la cancha. Ponele que es como subir a la cancha. Que la gente de fútbol es como... No, la cancha teme antes de ir a la cancha. Hacer ese programa... Acá están a dos minutos, te digo. Ser Santiago, hacer ese programa de escuchar con una cuaracha con los gritos que hay todo el tiempo. Pasan un tape y gritos, gritos... Igual en un momento no la escuchas a la tribuna. Ajá. Te lo digo por el bailando. Claro, por Dios. Yo la tenía al lado y me puteaban, gritaban. El jugador de fútbol tampoco escucha las puteadas de la tribuna. O sea, llega un momento que desconectas, que escuchas como un ruido general. ¿Y cómo te aislas? ¿Cómo haces para aislarte? Ya con un hombre. En la época del bailando heavy pasaba eso, chicos. Cuando estaba Ford, Pachano, Alfano... Insoportable. También se armaban esos fandoms. Boca River. Sí, sí. Con Viña y Bicicontra, infumable. Te acordás. Pero encima se contestaban. Uno empieza a cantar, callate. Y todo esto mientras pasan los tapes, yo intentando ver el programa, es imposible. ¿Hacen revisión de armas antes de entrar ahí? ¿El conductor? ¿Cómo? ¿Hacen revisión de armas antes de entrar? ¿No las paró? ¿Vos te lo puedes decir? Yo palparía. Sí, 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 lo juro, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Si vos sos tan fanático, hay gente tan fanática de furia que ella tiene un discurso tan violento que no me extrañaría. No, pero por seguridad, incluso el conductor, ¿a vos acuerdas de lo que pasó en el programa? A Marcelo no le pasó. ¿Te acordás? Yo me tiré abajo. Que le pasó en de las tribunas. Claro. O sea, deberían tener más seguridad. Nos pasó con sindicatos, con los piqueteros de Nina Peloso, varias veces invadieron. Varias veces, sí. Claro, es por la cantidad de gente que va y todas las semanas van toda esa gente, digamos. ¿Y la hinchada de Nico y de Bauti qué hace nada? No, son familiares más que nada de algunos fans, pero más que nada de familia y amigos. Sí, sí, contestaban. Gente normal, digamos. Ah, no, gritaban. ¿Pero cómo contestaban? ¿Contestaban, contesteadas o eran dibujados? No, yo no escuché tanta puteadera, más como, viste, picantearla. Sí, chicanas, claro. La tribuna de furia tiene muchos cánticos que hacen todos. A ver, contanos uno. ¿Qué era en situ? No, y le cantaban Motorola por lo del comentario que hizo la novia del chino. ¿Qué? Nosotros te metimos, nosotros te sacamos, le cantan siempre a Cata, porque encima están los ex participantes ahí. Están ahí, están todos ahí. Laura Buffal está en la tribuna de furia. No van los panelistas a las galas. No, viste que van de otros programas y después, los conductores las retan. ¿Vos no querés ir? No, no me invitaron, pero no irían a la tribuna. ¿Le pones ir conmigo? ¿Qué? ¿Puedes ir conmigo? No te veo, no te veo. Yo tampoco te veo. Yo me vi todo el recital de Madonna, mirá, mirá, mirá. Ni loco, ni loco. Bueno, vamos a ver las críticas que recibió Santi del Moro anoche. El escándalo en la casa terminó salpicando a Santiago del Moro. Todo comenzó después de que la voz de Gran Hermano contara la sanción que le aplicaría a Juliana por su violenta reacción ante Mauro en una de las últimas discusiones. Necesito que me escuchen. Por favor. Sí. Más de una vez. Ok. Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos. Salvo, salvo que intenten resolverlos. Cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. Incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa. En mi casa. No hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite. Pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Por eso. Por eso. Juliana. Sí. Va a recaer sobre vos una severa sanción. Ok. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa. Sí. Vas a estar siempre nominada. Ok. Dale, gracias. Luego, furia pidió un derecho a réplica. Y en un tono bastante elevado, pidió que el castigo también fuera extensivo a su compañero. Solamente quiero decir que toda la gente que vio, que yo realmente sé querer, sé querer. Y creo que Mauro llega a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien. Y también pueden ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca, loca, porque no quiero perder mi juego. Así que es un excelente jugador, lo voy a decir la realidad, que es un barrilete hijo de Renil. Hasta ahí voy a llegar con las palabras porque si no puedo ser sancionada nuevamente. Creo que la sanción, hablando de la sanción en general, está mal hecha. Está mal hecha. Primero porque las discusiones se hacen de a dos. Entonces la sanción tiene que ser para los dos. Es así. No lo toqué, no lo empujé y todo lo que viene diciendo se la pasa llorando cada vez que me dice y me insulta de maneras de que la verdad es que no sé qué tiene que decirme porque jamás lo traté como el culo. Santiago del Moro perdió el control del programa y le costó poner orden a los hermanitos. ¿Vos te enamoraste de él? Si yo me enamoré, yo el otro día le dije que lo amo. No, ¿puedo decir algo por favor? Así que nada, déjalo ahí. ¿Para que termine yo? Vamos de uno, vamos de uno, vamos de uno. Déjalo ahí. Vamos de uno, para, 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 para. Sí, ahora lo dejo de hablar, no pasa nada. Sí, no, el tema es el siguiente, para, el tema es el siguiente, Juliana. Está perfecto esto que hablaron ustedes, ahora le voy a dar la palabra a Mauro. Sí, obvio. Ustedes tienen una relación, digamos, que va más allá del juego porque tuvieron un vínculo. No, no, dejáme terminar de hablar a mí, dejáme terminar de hablar a mí porque yo te voy a dar un momento. Termino de uno y vamos al otro. Yo te voy a dar un momento, Mauro. El tema es el siguiente. Vení, el tema es el siguiente. No, dejáme terminar de hablar y lo dejo a él, por favor, te lo pido. El tema es el siguiente. Por favor. Ahora vuelvo entonces, ahora vuelvo a la casa, ahora vuelvo. Sería una pena, chicos, una pena que cruzaran ciertos límites que sean irreversibles. Yo sé los límites. Por eso. La mano me los marca todo el tiempo. Por eso. Si yo le estoy pidiendo espacio, quiero que se vaya. Sí, ok. Si te pides espacio a una jugadora, se lo das y listo. A ver. Santiago, no, dejáme hablar a mí porque yo no terminé de hablar. Yo no terminé de hablar, flaco. Y todo el tiempo me vení negreando como una pelotuda. No, no terminé de hablar. La primera semana vino Mofag Boy. La segunda que gusta de mí. La tercera que se quiere comprometer acá. Que tiene un casamiento acá adentro conmigo. La cuarta semana se le empieza a tirar a Emanuel. Loco, basta, basta, basta de estudiarme. Basta de estudiarme. Porque lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera. Para que el mundo me vea con lo que no soy. Con lo que no soy. Porque es la realidad. Por eso me calenteo hoy con producción. Y lo voy a admitir. Lo voy a admitir. Porque digo, qué bien que le salió. Agradezco la producción y después lo critica. Me quieren sacar, gente. Me quieren sacar, gente. De la manera que sea. De la manera que sea. Lo estamos viendo. Agradezco la producción y después lo pute. A ver, a ver, a ver. Un minuto, un minuto, un minuto. Para, chicos, para. Acá nadie quiere escarazan totalmente a nadie. Porque te meto. Y en las redes explotaron contra el conductor. Santiago del Moro es un bolú que no tiene carácter para manejar a una persona como Furia. Le tiene miedo. Lo pintado que está del Moro ya ni se lo necesita. Con la voz del Vigno más podrían hacer todo el programa. No me sigas decepcionando del Moro. Eras un buen conductor. No podés ni debés dejarte pisotear por una persona desequilibrada mentalmente. Deberían sacarla para que reciba la atención médica adecuada. Está realmente muy mal. Esto va a terminar muy mal. Infumable la mina Dios. Qué enferma. Y del Moro un cuadro. Del Moro te queda muy grande, GH. Lo único que haces es favorecer a un participante como lo hiciste en Masterchef. Te queda muy grande, GH. Del Moro. Santiago del Moro. Otra víctima de furia. Se los está llevando a todos puestos. Al perro, al del Moro, a los psicólogos. Pero es inmancable. Se la recree, eso es lo que pasa. Es inmancable hasta escuchar el tape. Imagínate estar ahí al lado. Yo lamento tirarme flores, pero se los dije hace mucho que nos íbamos a agotar de furia. En algún momento porque la violencia es sumada. Yo le corro la palabra violencia si quieren al criterio. El criterio es agotador. Es insoportable. No, es que es violencia. Igual lo sé, lo sé, pero para que no se han rompido. Igual ahora... Para mí igual es real que está todo el tiempo así escribiendo. Santiago del Moro es un boludo, que vuelva Jorge. ¿Vos decís? Jorge, Morena... Es buena, ¿eh? Sí, sí. Brancateri, me lo imagino. Todos los chupamentos. Todos los amigos de Morena. Pero igual a Real lo mataban cuando conocían a Granada. A Real lo destrozaban. O sea, siempre destrozan al que está y descienden al que está. Sacando el chiste, era un gran conductor. Sí, ojalá. Manejaba todos los tiempos, entrevistaba bien a los pibes, cuando tenía que poner los puntos se los ponía. En el momento lo odiaban. Lo que pasa es que una vez se le carackearon con los pibes. Para mí el mejor fue Pelufo, lejos. Ajá. Pelufo es un gran. Cuando Real renunció, una vez renunció a Real. Era excelente, Pelufo. Porque perdía justamente con Santi del Moro, que estaba haciendo en el 13, soñando por bailar. Sí. Me acuerdo que yo era jurado, Santiago era conductor y le ganábamos todo el tiempo. Siempre. A Gran Hermano. Y fueron, empezamos los sábados o los domingos, no me acuerdo. Y funcionó también esa reality, el 2 de la isla, que nos empezamos a beber. ¿Te acordás de ese? ¿Te acordás qué? Fue sábado, viernes. Claro, sí. ¿Te acordás? En un momento dormimos todos los días. A Barbie Franco. A Barbie Franco. A Barbie Franco salió de ahí. Yo me llamo Fefe por Fefe, soñando por bailar. Es verdad. ¿En serio te compadezco? No sabía. Fefe que era del grupo de los Prosti. Yo no consumía tanto, pero mis compañeras de colegio me pusieron Fefe porque estaban enamoradas de Fefe. Mirá. Mirá. Que se casó con... ¿Es que ahora vive en Brasil? Sí. Sí. Que se casó con una de las chicas. Con Clarita. Clarita Doradina. No es que se casó. No, no, ahora tiene otra mujer. Sí, ahora está con otra. Sí, sí. En Arrayal Bucabo. ¿En un grupo? Sí, sí. No, porque... Pero lindo reality ese. Hermoso. La verdad que sí. Bueno, Arrayal cuando se fue dijo que en realidad se iba para reconquistar... Para escribir un libro, ¿para qué? No, para reconquistar a Silvia Dauro. Que había dormido en un auto. Bueno, le salió bien. No, ¿te acordás que hizo un drama y dijo que estaba mal con la mujer? Siempre es un drama. Me encontré anoche durmiendo en el auto, la quiero reconquistar. Después se terminó todo. Mentira. Igual a mí, Santiago, me encanta cómo lo hace. ¿Cómo vas a dejar un programa para reconquistar algo? A mí me gusta mucho, pero me parece que un día lo sacó. Que una mujer lo insulta, que se cague en él, porque se caga en él. Yo siento que se caga en él. Como que no hay respeto. Le dice, callate la boca, no lo respete. Es como que me digas, callate la salida. No, porque... Callate, hermana. Por eso me parece que no saben qué hacer. Y no lo puede manejar él. No lo puede manejar. Y me parece que habla muy mal también, como caso de Bebé Reno, que el pibe, porque era varón, nadie le creía, nadie le daba pelota. Y acá es un muy mal ejemplo para todo, porque como le pasa a una mujer con varones... Varones, también se hizo un pésimo precedente. Ella tiene que respetar a Santiago, punto. Es la cabeza del programa. No importa el sexo. Acá hay un tema con el género. Bueno, cuando hacíamos el cantando, nosotros también teníamos personajes con Laurita que teníamos que manejar más allá de los jurados. Me imagino. Gravitos. Los jurados tenías ahí. Todos. El primer día Moria la puteó a Laurita. Bueno, Moria no estuvo bien con Laura. Pero teníamos una lescanigia, que era desacatado, se mataba con media villa y terminaba siendo una discusión muy violenta. La tuvimos que escenar varias veces, espantosa, de los dos lados. Y Esmeralda, que quería hacer lo que se le cantaba. Uy, también. Menos cantar, quería hacer de todo. Pero vos la controlabas. Pero vos la sabías con el desktop. Y aparte, es distinto, si lo guardes ahí... Cuando estás en persona... Pero igual, Ángel, ahí la pasás mal. Es un estrés tranquilo. Pero la manejaba muy bien, Ángel. Pero te lo digo, los productores quieren que sea porque el personaje rinde. Sí, claro, y qué hace caro. Si se iba a otro, bueno, había que llevarlo. Esmeralda se la agarraba con ella misma. Sí, era su auto enemiga. Está bien, pero un accidente en la ruta también rinde porque todo el mundo frena a ver. Totalmente. Claro. O una pelea de piñas en la calle. Pero, exacto. Antes de separar, miran. Pero querés ver el morbo rinde. Y ahora graban, claro. Por eso yo entiendo que Santiago es la cara del programa, pero me parece que hay un montón de enojo dirigido hacia él. Van a necesitar el triple Botox. Cuando termine el programa se va a tener que inyectar todo porque va a quedar arrugadísimo. La verdad es que... Sí. Es un estrés. Y tenés que poder manejar a una... Sí, sí, yo entiendo. Obviamente es una responsabilidad y es la... Sos el conductor. Igual es que una chica la putea, el conductor de Gran Hermano, es para sacarla en el momento. Señorita se va, claro. ¿Qué hacer? Sonita Silveira y uno de los pibes la protea, lo sacan con chaleco de fuerza. Bueno, pero eso es interesante. Cuando estaba solita la puteaban. Vino Rial y decían que vuelva solita. Después Rial, qué genial. Bueno, porque así es el público de Gran Hermano. Y ahora está Santiago y piden por Rial. Mañana va a estar otro. Y ahora nosotros que estamos diciendo que la saquen a furia van a venir a matar a nuestros familiares. Todos los domingos piden por Rial. Pero el Gran Hermano anterior fue el divino. Gracias. 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 Gracias.